No, Momienta Ni me digas que me quieres Porque yo sé bien que tú eres Manejada por un cruel Instrumento de placeres Como todas las mujeres Que a la crácula se dan Al mentirme Crees que vas a conseguirme Y por eso a cada paso Se aborrezco más y más Ambiciones ni chiquetas Sin saber que las tristezas Son mis solos para quitar Vendrán otros tiempos mejores Vendrán la quietud y el olvido Y entonces verás como paga Lo bueno y lo malo que me hagas La vida tendré que enseñarte Caminos que no has conocido Y entonces verás Como tú llorarás Al saber lo que es ingratitud Música Y entonces voy a decirle, que ha sido larga la espera, y que como los placeres acabaron con mi ser, mi corazón jazgado, tan enfermo y lastimado, ya no te podrás querer. Gracias por ver el video.